Y sí, un día muy triste para toda la familia, para todos los familiares, digamos, de estos 44 desaparecidos, pero también para todos los argentinos, porque nos fue en vilo y nos tiene todavía saber qué pasó finalmente con estas personas. Lo que se recuerda hoy es la última comunicación, que fue el día 15 de noviembre a las 7.30 exactamente, y a partir de ese momento nada se sabe del submarino. Por esto, en toda Argentina, pero también en Mendoza, se recuerda este día buscando, por lo menos, justicia para saber qué es lo que pasó realmente y llegar a la verdad. En el caso de Mendoza, se recordó en Alvea, recordemos de dónde era el único mendocino que viajaba, en el submarino, también en San Rafael, y en Mendoza, en este lugar. Estamos en este momento en la plazoleta Almirante Brown, está ubicada detrás del hospital central, en la calle Montecaseros y Alem, en la ciudad de Mendoza. Y este acto pequeño, pero muy emotivo, por supuesto, lo hicieron los veteranos de guerra, que dijeron presentes en este día, así que vamos a hablar primero con Raúl Magierate, que era ex veterano, ex veterano, y para que nos recuerde hoy, por qué realizan este acto, qué quieren decir a la ciudadanía. Nosotros nos sumamos en todo el país a que todos sepan que han desaparecido 44 patriotas, cumpliendo con su deber. Entonces, nos sumamos al homenaje que se hace en todo el país, especialmente en Mendoza. Quisiera recordar a Chiapa y a San Rafael, donde está Bernabó, que es un submarinista que estuvo en el San Luis, que fue el que tiró el primer torpedo a la flota británica. En este sencillo homenaje nos acompañan los dos hermanos del Capitán Giacchino, nuestro héroe máximo de Malvinas, y el presidente de ABUM, y el presidente de ACUEMA, son las asociaciones de veteranos de guerra. Y Jorge Navarrete es el presidente de ABUM y, aparte, es veterano de guerra de Malvinas. Así que... Y de Marina también, así que le damos... De Marina, y hay... Bueno, hay más de Marina formado atrás. Jorge Navarrete, usted es veterano de guerra de Marina. Le queremos preguntar, la verdad que se ha hablado muchísimo, se ha investigado mucho, pero hasta el momento no hay certezas de lo que ocurrió, sea de una explosión, sea de una implosión. Se habla de esta posibilidad de otro buque pesquero que los haya atacado, digamos, pero nada cierto hasta el momento. ¿Usted qué piensa de lo que pasó en base a lo que se sabe hasta el momento? Hasta el momento no se sabe nada. Y realmente las noticias que a nosotros nos han llegado han sido siempre noticias inciertas, algunas de conspiración, algunas otras desacertadas, pero hay una línea que se está marcando que va desde el desinterés del gobierno o puede ser la precaución de no decir nada para no entorpecer la búsqueda. Sé que mañana posiblemente se deje ya de buscar al submarino. Nosotros lo que pedimos es que se siga buscando a esta nave. Era una nave muy importante, estratégicamente importante para Argentina. Era el único buque que teníamos realmente estratégico. Y lo lamentable de todo esto son las familias que quedan sin una respuesta válida, sin una respuesta conciliadora por parte de las Fuerzas Armadas, más que nada de la Fuerza Naval, y sobre todo de lo que es el Gabinete Presidencial, que tampoco se ha expuesto en esto. ¿Usted cree que se puede haber llegado a manejar de alguna manera la información o a ocultar información por parte del gobierno? Posiblemente. Por eso hablamos de una delgada línea que no sabemos si es precaución o desinterés. Quizás por algo secreto, por algo confidencial, ellos no quieren dar a conocer la verdadera razón de la desaparición del submarino. Es algo que nosotros no contamos con ese tipo de información. Lo que sí contamos, y con la información que contamos, es que los familiares no tienen una respuesta. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Este es el emotivo acto, entonces, muy cortito, pero bueno, emotivo en búsqueda de justicia. Bueno, justamente lo que decía, esto tiene que ver con la búsqueda, que mañana supuestamente se tiene que suspender, porque recordemos que la búsqueda volvió a retomarse el 12 de septiembre, y estaba previsto que mañana, bueno, concluya, porque es un buque noruego de una empresa estadounidense que tiene que ir a reparaciones. Entonces, mañana se terminaría, por lo menos, en esta etapa de búsqueda. Vamos a ver qué pasa en la tarde, ¿no? Porque está previsto que el presidente Macri, a las 5 de la tarde, realice el acto correspondiente. Un poco antes también ya van a estar los familiares en la base naval, así que vamos a ver qué pasa, si hay algún tipo de anuncio de esto o algo más que den más esperanza a los familiares.